La actuación de Telladora en la Pre-Party Barcelona fue un momento destacado que cautivó a la audiencia con su talento y carisma. Telladora como artista emergente logró dejar una impresión duradera en el escenario. Con una interpretación vibrante y emocionante, la participante de Eurovisión por el País de Serbia interpretó de nuevo su bonita canción Ramonda. Y dejó a todos cautivados. Su actuación se caracterizó por su poderosa voz que transmitió una gran dosis de emoción y pasión en cada nota. Con una presencia escénica, magnética, Telladora supo conectar con el público y transmitir la esencia de su música de una manera auténtica y cautivadora. Telladora demostró con su balada su habilidad para llevar al público en un viaje musical emocionante y lleno de energía. La Pre-Party de Barcelona de Eurovisión proporcionó a Telladora una plataforma para presentar su talento al mundo y para conectarse con una audiencia internacional. Su actuación memorable seguramente dejó una impresión duradera en todos los presentes y aumentó aún más su reconocimiento como una estrella en ascenso en el escenario musical. Toda nuestra energía positiva para Telladora. Y para esta maravillosa flor de la Ramonda que tantas cosas bonitas nos transmite y evoca mucha energía, mucha fuerza y arriba con Telladora. Suerte. En el vídeo de hoy os voy a hablar sobre una flor que está de moda porque la escuchamos muy a menudo. ¿Os suena lo que os digo? Se trata de una canción que lleva a Serbia al Festival de Eurovisión y es que habla de una flor, la lila Ramonda. Ramonda de Telladora es una balada con letra poética que transmite un sentido de anhelo, soledad y de búsqueda de la orientación. La canción utiliza la metáfora de una lila Ramonda, o sea un tipo de flor, para simbolizar algo que está perdido o ausente. Bueno, antes de seguir quiero recordarte que estás en el canal de flores y mariposas y que si todavía no te has suscrito lo hagas ahora mismo para no perderte futuros vídeos muy interesantes que sacaremos en este canal. Asimismo quiero pedirte que me dejes un me gusta a este vídeo ya que nos ayuda mucho al canal. Gracias. La lila Ramonda es una flor que como especie endémica crece en las laderas de las montañas del sudoeste de Serbia. Sobrevive en condiciones naturales bastante duras. Esta pequeña planta florece con hermosas y suaves flores de lirio que crecen donde no hay otro tipo de flores. Es prácticamente imposible encontrarla en las floristerías. Cuando llueve poco y otras plantas están completamente secas, Ramonda purpuria Serbia se seca. Solo unas gotas de agua o lágrimas basta para revivir y que vuelva a florecer. Para los serbios es un símbolo de resistencia, vitalidad, perseverancia, fe eterna en la vida y en la justicia de Dios. En esta metáfora la lila Ramonda representa a las serbias que sobrevivirán a todas las adversidades y sobrevivirán en su tierra. Conocida también como Raimonda púrpura o lila de los Pirineos, es una planta peregne que pertenece a la familia de las Gersneria ceae. Es originaria de los Pirineos y se encuentra comúnmente en áreas rocosas y húmedas de montaña. Tiene hojas carnosas y rosetas basales que forman una especie de roseta compacta. Produce flores de color púrpura intenso con un censo amarillo, generalmente en primavera o principios de verano. Prefiere suelos bien drenados. Es resistente al frío, lo que la hace adecuada para climas más frescos. Puede ser una planta desafiante de cultivar debido a sus requisitos específicos, pero proporciona un toque único y colorido en el jardín. La Ramonda purpúrea tiene un significado especial en la cultura serbia, donde se la conoce como Raskovnik. Según la tradición popular y las creencias folclóricas, en Serbia se cree que esta planta posee propiedades místicas y mágicas. La Ramonda purpúrea es considerada como una planta protectora. Ahí la vais y las imágenes. Esa es la que está en el vídeo. Bueno, representa algo como a rituales y prácticas folclóricas como un símbolo de buena fortuna y protección contra las adversidades. Es importante señalar que estas creencias y simbolismos son parte de la tradición folclórica y las creencias populares. Bueno amigos, espero que os haya gustado este vídeo. Gracias por quedaros hasta el final. Si conocéis a amigos o familiares que les puede interesar este mundo de las flores o esta canción de Eurovisión que va a salir ahora, compartir el vídeo. Gracias, un saludo y os veo en el próximo vídeo.